Hola, ¿qué tal? Un día más, ¿cómo estáis? Este cabecero que tengo tan bonito que es de madera de haya, lo estoy decapando para tapizarlo en blanco, en polipel blanco y con una chincheta, una tachuela de color plata alrededor. Lo estoy decapando con un decapante, un decapante normal, y se le va bien rápido el barniz de esta cauga que tiene y ya me va a quedar en la madera. Aquí estoy recortando con la silla de cala la humildura, para donde me voy a sujetar con las chinchetas. Aquí entre dos mármoles. Para tapizarlo le voy a poner por dentro grapas, con una barrita, con la chincheta. Y aquí en la parte que hace forma, voy a cortarlo la forma igual, para coserlo, y darle la vuelta. Y después igual las chinchetas. El cabecero ya lo he decapado, y le he puesto aquí la espuma de 3 centímetros, con grapas, que cola un poquito, y ahora la polipel y las chinchetas. Y las chinchetas. Y la piernas. 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 Mezca. Sonido. Gracias por ver el video.